Música 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 La llaneta salió de las pistas, la llaneta salió de las pistas, es terrible. La llaneta salió de las pistas, la llaneta salió de las pistas, la llaneta salió de las pistas, es terrible. La llaneta salió de las pistas, la llaneta salió de las pistas, es terrible. La llaneta salió de las pistas, la llaneta salió de las pistas, es terrible. La llaneta salió de las pistas, la llaneta salió de las pistas, es terrible. La llaneta salió de las pistas, la llaneta salió de las pistas, es terrible. Baila, baila 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 La ciudad de Guadalajara Vamos a ver, vamos a bailar chale chale Vamos a bailar chale chale Vamos a bailar con las paristas Vamos a bailar chale 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 Vamos a bailar chale